Nosotros éramos un grupo de muchachos que andábamos en la calle robando. En el año 2003 necesitábamos surtirnos de alma porque estábamos en problemas con una banda más fuerte que nosotros. Y bueno, tocamos con la suerte de meternos aquí en Santa Teresa. Y ahí nació el proyecto Alcatrapo. El Norte es hacer lo que hicieron conmigo, con otras personas. Los chamos que antes no iban jugando con pistola, ahora quieren jugar con balones de rubio. Y bueno, nos hicimos grandes a través del rubio y sus valores. Después que uno tiene valores, empieza a vivir otro ritmo de vida.